Hoy día voy a responder algunas preguntas sobre mí para que ojalá tengan un poquito de idea sobre quién soy y qué sé yo porque normalmente siempre hago estos vídeos así de belleza y de cosas así pero cosas más personales a mí me fascinan ver este tipo de vídeos La primera pregunta es si eres una buena mentirosa y creo que sí, creo que soy una buena mentirosa porque a veces o sea no es que miento bien seguido pero a veces como que pretendo como que decir unas cosas y otras cosas y normalmente la gente no se da cuenta o sea que creo que sí pero no, como todo el mundo no me gusta mentir Número 2, mis mejores amigas Mejores amigas, tengo una mejor amiga que se llama Gaby, Gabriela y que vive en Londres y que es de Perú o sea que creo que ella es mi mejor, mejor amiga Puedes tocar un instrumento, aprendí a tocar guitarra cuando estaba en el colegio, cuando tenía 17 y también toqué un poco de bajo y teclado porque fui a un colegio de música cuando, después del colegio pero no es que sea recontra, recontra buena tocando esos instrumentos y esa guitarra que ya no toco hace tiempo y también, pero amo cantar ese es como que mi instrumento principal ¿Cantas en la ducha y qué canción? No, yo no soy mucho de cantar en la ducha, yo soy recontra de cantar en los carros siempre tengo que cantar en un carro, no importa si estoy en un taxi o si estoy con personas que no conozco siempre he terminado cantando en un carro, pero en la ducha nunca, nunca canto ¿Alguna vez te has obsesionado con algo? Yo siempre me obsesiono con cosas, tengo así que paso por fases en las que me obsesiono bastante con algo puede ser lo que sea, puede ser con un polo, puede ser con un chocolate, con una canción, con una persona paso así por estas etapas y mi mamá siempre se mata de la risa porque me dice no puede ser que seas tan obsesiva, yo tengo una personalidad bien tipo obsesiva y adictiva no hacia personas, no es que me obsesiono con estar con alguien digamos pero con cosas que me gustan, o sea, si puede ser una canción puedo literalmente escuchar la canción un millón de veces hasta no cansarme y la escucho tanto tiempo que de ahí la detesto y ya no puedo volver a escucharla nunca más Mi primer amor platónico fue hace poco, fue cuando yo era grande normalmente de chiquita no me gustaba mucho nadie más que obviamente gente famosa y que se yo, que obviamente chicos en bandas y todo eso, músicos y artistas y actores siempre me encantan pero el primer chico chico que me gustó en verdad era de mi universidad y sí, o sea que ese fue mi primer crush ¿Cuál es mi miedo más grande? Mi miedo más grande creo que es el de simplemente no llegar a las expectativas que todo el mundo tiene de mí, en las expectativas que yo me pongo a mí misma creo que eso es eso y lo desconocido también creo que son dos miedos así que en los que siempre estoy pensando no le tengo miedo mucho a cosas frívolas como arañas, serpientes, ese tipo de cosas pero sí tengo miedo a no llegar a ser la persona que quiero que sea y que sea y que se acabe mi vida y que me vuelva vieja y que nunca termine a llegar a cumplir mis sueños ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 ¿Tuvieras tres deseos cuáles serían? Mi primer deseo sería, suena recontra, recontra cursi pero ser feliz, creo que ese es un deseo que quiero y que ese deseo digamos embarca tres otros deseos porque quisiera ser feliz en todos los aspectos de mi vida ser feliz con mi carrera, ser feliz con mi vida personal ser feliz en cuanto a financiamiento ser feliz con mi familia, tener salud y entonces son las cosas bien bien típicas y simples pero creo que todo eso, todos esos deseos me gustaría tener para tener una vida plena Justin Bieber o One Direction? Creo que cuando era chiquita y a mí me gustaba más Bieber cuando él recién salió chiquito me parecía un chiquito diferente y me gustaban algunas de sus canciones y ahora como que escucho más One Direction pero no es que sea fanática de ninguna de las dos bandas, ninguno de los dos grupos pero uno al principio y de ahí los otros ahora Gatitos o cachorritos? Diría, me amo los animales, o sea que diría que los dos pero preferiría cachorritos, me fascinan los perros y siempre he tenido, también he tenido gatos pero me encantan más los perros ¿El último libro que has leído? El último libro que he leído la verdad que no me acuerdo debe haber sido un libro, acabo de terminar la universidad y estudié literatura o sea que obviamente ahí lees libros todas las semanas, casi todos los días pero son libros aburridos de literatura o sea que debe haber sido uno de esos de una de mis clases Mi favorite holiday es, que no sé si es holiday como feriado o mi feriado favorito o tipo mi sitio para ir de vacaciones porque puede ser las dos cosas o sea que mi feriado favorito diría que navidad me encanta la navidad, me encanta el espíritu navideño cuando hay nieve, todo acá en Canadá las luces, me fascina, me encanta todo, la comida porque todo el mundo está feliz y me encanta aunque sea bien estresante porque todo el mundo compra y de ahí mi sitio favorito para visitar no, hay sitios a los que me encantaría visitar que nunca he ido pero de los que he ido me encantó Venezuela me encantó Washington en Estados Unidos ¿qué más? Argentina Chile, Chile también es bien bien bonito esos son algunos de los sitios que he ido en Sudamérica Never would I, o sea nunca haría algo nunca, creo que nunca me raparía el pelo o sea me cortaría el pelo así como hombre, chiquititito como Natalie Portman cuando se lo cortó creo que eso, ese, pudo irme por cualquier peinado y cualquier color de pelo existente pero creo que nunca me afeitaría la cabeza otherwise known as, supongo nicknames o apodos mi mamá, yo tengo varios nicknames y tomaría años de años explicar todos pero acá la gente como no sabe pronunciar Jimena porque es obviamente un nombre bien latino, bien en español me dicen Jimmy o Aunt Jemima que es una marca de miel y de cosas así o He-Man como el superhéroe, el esto o sea que esos son algunos de mis apodos la gente que te inspira son mi mamá de todas maneras porque es una persona recontra, recontra, recontra trabajadora y que quiere bastante obviamente a nosotros a sus hijos y a toda la gente alrededor suyo mi papá me inspira también porque mi papá es bien, tiene un espíritu bien joven aunque tenga cincuenta y tantos y me gustaría ser como él a esa edad y es bien también comprensivo y músicos yo soy loca loca de la música soy fanática número uno obsesionada con la música y para mí personas, músicos y artistas que se expresan a través de ese arte y que expresan lo que sienten y que se yo son como mis dioses mis mejores influencias e inspiraciones aspectos así raros de mí soy medio también así a lo medio obsesiva con el orden tengo que tener todas mis cosas en un cierto orden o en una forma de ser y de ahí si no me gusta si alguien lo mueve como que me aloco un poquito y lo cambio a mi manera tengo varias cosas raras de mí pero todo el mundo siempre me dice que soy una persona bien bien rara porque hay varias cosas raras pero ahorita no puedo pensar un fact o un hecho sorpresivo sobre mí no sé si sorpresivo pero fui a ya lo he mencionado también en un video en inglés que fui a un colegio donde aprendí alemán en Perú a un colegio privado todo mujeres y entonces obviamente tenía que usar un uniforme y que se yo esos colegios privados son obviamente bien comunes en países de Latinoamérica luego olores que me gustan o que odio ahorita terminamos me faltan un par de preguntas olores que me encantan son olores fuertes son olores bien masculinos odio el olor a la gasolina ese es un olor que no puedo aguantar lo hice que un montón de personas le gusta pero yo lo detesto odio, no amo el olor a me gusta el olor a café, a chocolate el bitter, el más oscuro, el más amargo me fascinan esos olores los amo, fresas también me gustan el último show que vi fue Game of Thrones que obviamente terminó la temporada y que todo el mundo está hablando sobre el final de temporada y creo que ese fue el último show que vi increíble debajo de mi cama hay hay unas bolitas ahorita estoy viendo porque mi cama está ahí pero unas bolitas blancas que es para el olor que les dan buen olor al piso ¿el primer concierto al que fui? el primer concierto al que fui fue... he ido a conciertos aquí y allá así conciertos chicos obviamente locales en Perú pero creo que el primer concierto así grande grande que fui de una persona famosa fue el de Shakira que me acuerdo que mi mamá me llevó al del tour de la mangosta que no me acuerdo en que año fue es una de mis cosas favoritas ir a conciertos siempre estoy yendo a conciertos ¿tu número de la suerte y por qué? mi número de la suerte está tatuado acá y es el 12 y es porque es mi número de... es mi cumpleaños que es el 12 de septiembre y es un número con el que tengo una conexión así media rara porque siempre que volteo o siempre que veo la hora siempre que veo lo que sea siempre el 12 me está persiguiendo y no es cosa así que esté mintiendo sino literalmente puedo tipo prender mi iPad cualquier momento veo y son las 12 y 12 del día o de la mañana no sé por qué no me sale ninguna otra hora más que 12, 12 o sea que 12 y yo siempre escojo el número 12 para todo o sea que ese de todas maneras es mi número de la suerte si vieras en mi mochila ¿qué encontrarías? como ya no voy a la universidad ya no tengo mochila pero normalmente si encontrarías libros encontrarías una cartuchera con lapiceros mi celular, mis llaves y mis tarjetas de débito ayer yo ayer yo fui me fui con mi mamá estuvimos en en Chinatown en una parte de acá de Toronto donde todo es chino y estuvimos caminando y ahí me fui al cine a ver The Faults and Our Stars que es el libro de John Green que es un chico de YouTube y me encantó la película no leí el libro sabía que era bien famosísimo y quería leerlo pero solo fui a ver la película y la verdad que me encantó es bien triste pero es bien 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 bonita también o sea que de hecho la recomendaría y la última pregunta ciérrame la boca si alguna vez diría algo que pueda herir a otra persona no me gusta herir a personas creo que a nadie le gusta pero yo me siento bien bien mal cuando hiero a alguien trato de no hacerlo obviamente o sea que si normalmente no digo cosas de las que me arrepiento mucho porque yo soy una persona bien pensativa yo no hablo mucho aunque parezca que siempre siempre hablo acá en estos videos pero yo no soy mucho de hablar alrededor de personas yo soy más callada entonces yo primero pienso antes de actuar o decir algo impulsivamente que no es que sea bueno no es bueno ni malo pero yo soy más ese tipo de persona o sea que normalmente no digo cosas de las que me arrepiento pero si algún día llegara a herir a alguien obviamente sería algo de lo que me arrepentiría y esas son todas las preguntas me acabo de dar cuenta que las preguntas en inglés empiezan con la primera letra del abecedario hasta Z o sea que obviamente en español va a ser distinto pero voy a traducir las preguntas y las voy a poner ahí abajo por si alguien quiere leerlas o por si alguien quiere hacer este tag que me gusta porque puedes llegar a conocer un poquito más a las personas y es un tag nuevo que nunca lo había visto o sea que ojalá que les haya visto les haya gustado este video y ya los veo dentro del siguiente mi siguiente video dentro del siguiente dentro de poco mi siguiente video chao entonces Gracias.